cuando la tiranía se hace ley por álvaro ramínez gonzález la debilión es un derecho frase de simón bolívar venezuela no tiene sino dos caminos resistir o rendirse el segundo equivale a soportar y convaliar a un cartel de pillos que se robaron físicamente las elecciones que han arrasado y seguirán arrasando con ese país sólo para saquear sus recursos y robárselo nada más la demora de siete horas para dar los resultados era ya síntoma de praudio no el hackeo al sistema electoral que anunció maduro era una vulgar mentira maría colina montó un sofisticado y eficiente sistema de vigilar y controlar las actas en cada mesa a boca de urna como llaman y naturalmente pocas horas mostró acta por acta y estaba por estado el triunfo indiscutible de etnudo gonzález con el 70% de las actas oficiales que volvió públicas maría colina era ya un imposible matemático que ganara maduro así el 100% de los votos de ese 30% fuera poder para convaliar el atraco el CNE le entregó al día siguiente la credencial de presidente de venezuela como si esa credencial valiara un robo tan burdo y vulgar al pueblo venezolano son cuando menos 5 millones de votos que se robó maduro por eso y mucho más se enfrenta hoy muchos problemas el principal de todos es que maría colina y el pueblo venezolano no van a aceptar ese asqueroso veredicto y seguirán en las calles sin descanso es ahora o nunca maduro y sus colectivos criminales han capturado a dos mil ciudadanos que protestaban y estar atacando a la población civil pero los manifestantes también han resistido y abrazado con piedras a los militares los mismos que han asesinado a más de 20 civiles cabe destacar que algunos militares se ha revelado y las fuerzas armadas están fracturadas sin profunda crisis no hay un acuerdo para defender a un gobierno inválido y largo maduro amenaza pero el pueblo le responde cada vez más indignado estados unidos y la comunidad económica europea no reconocen la presidencia de con las maduras este personaje anda en una crisis muy aguda y ya con problemas de salud parece que está en negociaciones para entregar el poder a cambio de que le retienen la recompensa por parte de los estados unidos y que el nuevo gobierno venezolano no lo persigue lo segundo es un imposible absoluto la gente en el hermano país la está pasando muy mal pero maduro y sus secuaces la están pasando peor nada está decidido maría colina y sus equipos están firmes y decididos a permanecer en la calle hasta la caída del régimen no tienen alternativa es ahora o nunca sobre mes que organismos tan inútiles son la oea y la oa artura traco tan burdo y violento a la democracia venezolana sólo han sacado comunicados inocuos y estúpidos no sirven para nada unos niños de burócratas costosos y totalmente inútiles